Mis hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Un placer saludarlo. Les saludo a su hermano José Octavio Saúl, a Senjón Morales. Hoy es 20 de mayo del año 2024. Bendiciones, como de costumbre. Bendigo a mi esposa, bendigo mi hogar. Bendigo a todos mis hijos con su respectiva familia. Bendigo a todos los vecinos en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los pastores, ministros, majeristas, misioneros. Bendigo a la diáspora dominicana regada en el mundo entero. Bendigo a todos mis sobrinos y a todos mis nietos y a mis nietos también los bendigo. En el nombre del Cristo de la gloria. Y bendigo a todos los hermanos que día tras día están conmigo esperando este desayuno espiritual en consejo del alma para los cristianos y toda la humanidad. Mis queridos hermanos, ayer hubieron dos acontecimientos. Muy grandes en el mundo. En primer lugar, en la República Dominicana hubo elecciones. Ganó el presidente Abinader de nuevo. Y otro, la muerte del presidente de Irak. Ustedes conocen muy bien que el presidente de Irak atacó al pueblo de Israel, al pueblo sagrado de Dios. Y Dios de una forma u otra, él se venga. De una forma u otra. No hubo que lanzarle misiles a Irak ni nada de eso. Sino que en un accidente, en un helicóptero, perdió la vida el presidente de Irak. Con Dios no se juega. Se ha dicho mil veces que con Dios no se juega. Y que Israel es la tierra consagrada. Es la tierra sacra. La tierra santa donde nació Jesús. Ahora, yo tengo aquí, en el libro de Tito, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Y yo quiero leérselo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así. Recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos en todas buenas obras. Que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables. Mostrando toda almacenumbre para con todos los hombres. Repito. Repito. Tito 3. Recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda obra. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables. Mostrando toda almacenumbre para con todos los hombres. Ayer, aquí en la República Dominicana, hubo elecciones. Y vemos que el presidente Luis Abinader, con un 59, 58, no me lo descuenta bien, barrió. Ganó en la primera vuelta. Veo también que se llevó unos cuantos senadores y diputados. En una palabra, ganó el pueblo, lo respaldó. Y, ¿qué me corresponde a mí? Felicitarlo. Porque soy dominicano. Tengo que felicitarlo. Pero sí debemos de orar por nuestra República Dominicana. Porque es el deber de cada cristiano orar por el que está, por lo que está en eminencia. Dice la palabra de Dios. Y aquí, en el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 2, está claro y específico. Que nadie, dice el 1 primeramente, que es más importante, dice. Recuerden que debemos de sujetarnos a los gobernantes. Pero, a pesar de que debemos de sujetarnos a los gobernantes, no debemos dejar de orar por nuestra nación. La República Dominicana es nuestra. Debemos de pedir al Señor que nos proteja, que nos cuide. Porque la mano de Jehová y los ojos de Jehová y los oídos de Jehová están prestos para la República Dominicana. Lo que tenemos que hacer nosotros es sujetarnos y pedir al Señor por el presidente. Oraré por su familia, por los que van a gobernar con él. Que yo sé que va a haber cambios. Porque muchas veces los que están al lado del presidente son los que destruyen muchas cosas sin el presidente saber. Así es que, por mi parte, yo felicito al presidente Luis Abinader. Oraré por él, oraré por él, por su familia, por su gabinete. Por todos, oraré. Y, de corazón, yo los felicito. A la República Dominicana, Así fue que se quiso, que él se quedara, pues los felicito. Pero quiero recordarle que mira lo que le pasó al presidente de Irán. No tuvieron que mandarle bombas, ni cohetes, ni misiles. Porque el mismo creador del cielo, Jehová de los ejércitos, se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. Murió ayer en un accidente de helicóptero. Se perdió. Parece que había mucha neblina, mucho nublado. No sé qué pasó, porque esas son otras noticias lejos. Uno aquí lo que ve son pedacitos de noticias. Y de esos pedacitos de noticias es que uno saca algo y lo dice. Pero, así es como Dios actúa. Ese señor, el presidente de Irán, maldijo a Israel. El presidente de Irán maldijo a Israel. Y le envió misiles. Entonces todo el mundo está en contra de Israel, porque Israel se está defendiendo. Ah, que mataron muchos niños. En una guerra, hermano, en una guerra mueren animales, mueren niños, mueren hombres, mueren mujeres. En una guerra es masacre. Guerra es masacre. Entonces, qué bueno que le manden bombas a Israel, que Israel no se defienda. Dios le bendiga, que Dios le guarde. Este fue su desayuno espiritual.